Bueno pues si, el día de hoy vamos a hablar con unos amigos filipinos que acabo de encontrar aquí en el trabajo Vamos a conocer un poco de su vida y el motivo por el cual están aprendiendo español Así que, comenzamos Bueno como se los había comentado anteriormente El encontrar a gente aquí en Filipinas que hable español es un poco raro Ya que solamente el 3% de la población puede llegar a hablarlo Sin embargo, últimamente en los últimos años se ha dado un boom en el idioma Y pues el día de hoy estamos aquí con algunos compañeros que tengo aquí en el trabajo Los cuales van a ayudarnos un poco a saber sobre lo que es el español aquí en Filipinas Que vengan acompáñenos, vamos a ver que es lo que nos pueden comentar sobre aprender español Hola a todos, mi nombre es Daisy pero me puede llamar Margarita Hola a todos, soy Chito, tengo 28 años, vivo en la ciudad de Pasay Hola a todos, muy buenos días, me llamo Joshua Paredes de los Reyes pero me llaman Oua como mi apodo Hola, mi nombre es Enzo, tengo 24 años, soy de en Filipinas pero vivo en Rizal Y a mí me gusta conocer a nuevas personas, entonces latinas, llámenme, voy a dejar mi número en la descripción de este video Tengo 31 años, soy de Filipinas y vivo en Antipolo Estoy trabajando en Centro de Llamadas por 4 años Tengo 26 años, vivo en San Pedro Laguna, soy de ahí Y me dedico a atender clientes en un centro de llamadas aquí en la ciudad de Pasay ¡Bésame, latinos! Estoy estudiando español en Hola, amigos por 3 meses Decidí estudiar español primero solo por diversión Llevo 3 años estudiando el idioma español Al principio decidí estudiar español solo por el dinero Decidí estudiar español porque es muy interesante, ¿no? Y quiero trabajar en Centro de Llamadas como bilingüe porque es más alto salario No sabía que podía usar o utilizar español en el trabajo Porque primero solo me ha encantado los idiomas, específicamente el español La razón por la que estudio español porque vi una la película Y el título de la película es Barcelona a Love and Told Entonces trabajo como representante en un centro de llamadas Y aquí nos pagan mucho más de los que hablan solo inglés Después de ver una película, me enamoro de la lengua española y lugares en España Y empecé a estudiarlo como entre 2008 y 2009, ya no me acuerdo de verdad Estoy estudiando español hasta ahora en Instituto Cervantes Y Hola, amigos también Y bueno, ahora ya tengo amigos que hablan español Y por eso ya tengo una nueva meta Quiero hablar con mis amigos hispánicos de la misma manera como hablo con mis amigos felipinos Para mí, estudio español es muy difícil Especialmente si tiene cero antecedentes en español El aprendizaje del español no es lo más difícil Porque aprender español podemos utilizar o usar materiales a través del sitio de web En el caso de estructuras gramaticales me cuesta aprender el tema subjuntivo Es difícil para mí porque hay muchos tiempos y conjugaciones Vídeos por YouTube Tenemos reglas gramaticales que podemos encontrar en la internet De que he hecho hasta ahora todavía estoy aprendiendo y estudiando español para poder mejorarme Porque en mi lengua materna y en inglés no hay tema equivalente con el subjuntivo Y hay muchas reglas que necesito memorizar Lo difícil es encontrar a alguien con quien podemos practicarlo Y aquí en Filipinas hay poca gente que sabe hablar español Pero estoy practicando español por ejemplo ver la película, las películas Y también me cuesta mucho memorizar todas las conjugaciones de los verbos porque son muchísimas Entonces a nosotros que estudiamos español nos cuesta un poco Y música y qué más Necesita dedicación y perseverancia para estudiar español Otra cosa sobre español El español había sido uno de los idiomas nacionales aquí en Filipinas hasta la década 70 Y de hecho mi bisabuela, mis abuelos, mi mamá de niña hablaba español Creo que el español es popular ahora mismo Y hay mucha gente aprendiendo español y muchas oportunidades de trabajo Aquí en Filipinas tenemos muchas palabras que son similares con palabras en español Pero la estructura gramática es totalmente diferente Y es una pena, es una pena que hoy en día solo poca gente lo habla Y siempre me decía mi mamá que los libros de la historia de Filipinas fueron escritos en español Hoy en día hay muchos filipinos que empiezan a estudiar el idioma Porque hay muchas advertencias de las escuelas como Instituto Cervantes, Hola Amigos Esas advertencias muestran las ventajas de aprender este español Y así que es una pena que lo habíamos perdido Que hoy en día casi no se habla Personas que pueden hablar español aquí en las Filipinas ahora está aumentado Porque mucha gente está interesada en hablar español debido a la oportunidad de trabajo Muchas gracias Me ha cambiado el estado de mi vida mucho El aumento del salario me ayudó mucho con los gastos Especialmente ahora estamos en una pandemia Ser hispanohablante es cambiar mi vida Porque si abren un montón de oportunidades Especialmente de industria de bilingüe Trabajar como un bilingüe Un hispanohablante en un centro de llamadas me ha cambiado la vida totalmente Y también el idioma español me ayudó a conocer nuevas personas Eso me cambió mi manera de pensar Mi manera de ver el mundo Puedo comprar cualquier cosa Especialmente compré una casa Conocí a mucha gente aprendiendo Y a nativos Ayundándonos a aprender Gracias, gracias a mi trabajo Por eso Por eso he podido conocer Nuevos lugares Nuevas personas Nuevas habilidades Que yo no sabía antes Y también estoy ganando amigos A diferentes países Que pueden hablar español Creo que los estudiantes de español Seguirían creciendo en Filipinas Y para mi país Sería un gran futuro Sabemos que español es el segundo idioma Más utilizado globalmente Y eso trae muchas oportunidades de negocio Para mi país en el futuro Y bueno, creo que aquí en Filipinas Hay una buena chance de recuperarlo Aquí en Filipinas Y sería mejor Sería mejor Ver el español Ser hablado de nuevo aquí en Filipinas Bueno, para todos aquellos que están viendo el video Muchísimas gracias por verlo hasta el final No me queda nada más que agradecerle aquí a mis amigos Ha sido una experiencia bastante importante El estar aquí trabajando en Filipinas Hablando español Si es una cuestión que te puede cambiar la vida Para aquellos filipinos Que alcancen a ver este video Y que entiendan lo que estoy diciendo Los invito A aprender español Y recuerden Mi nombre es Rodrigo Soy un mexicano en Filipinas Y los saludamos Ay, que amor Y entramos Y Una, dos Recuerden Mi nombre es Rodrigo Soy un mexicano en Filipinas Y Los saludamos Desde el otro lado del mundo Bueno ya Chingues de jajar Chau